Vamos muchachos, que empieza la Champions ¿Qué pasa? No se pongan así Ya sé que Zidane parece de otro planeta Pero no, es humano, en serio ¿Y el Valencia? Sí, está bien, es el campeón de la liga más fuerte del mundo Pero eso nos va a asustar Y aunque el Depor parezca la selección de Brasil, no lo es Son de Galicia Si el Barça juega con un conejo, no puede ser tan peligroso Vamos chavales, no me van a llorar ahora, ¿eh? Después de todo, una medalla no está tan mal Ánimo, Oliver, no todo es ganar en la vida Méanlo de esta manera Algún día les van a poder contar a sus hijos Yo jugué contra un equipo español Qué lindo, ¿no?